Vamos a explicar la falla de catenaria ocurrida en la vía de servicio que conecta a la línea A, aquí en azul, con la línea B, aquí en rojo. Esta línea negra es una vía de servicio que conecta desde Caribe a la estación suramericana. Registramos una falla en la catenaria, que es la línea aérea de contacto que transmite la energía a los motores del tren en este sitio. Presumiblemente por una descarga atmosférica, o sea, un rayo que se pudo haber presentado durante el fin de semana, durante la noche de ayer o el día de hoy, y que se presenta en el momento del paso del tren por este sitio, se presenta precisamente un cortocircuito por esa falla, lo cual momentáneamente genera allí humo y chispas en el momento en que se realiza el contacto de la catenaria con la tierra. Inmediatamente esto sucede, se desconectan automáticamente los sistemas. Es importante mencionar que ninguna persona estuvo en riesgo, ni siquiera el conductor ni las personas que estaban allí alrededor. Esto porque el tren en esta vía de servicio, pues además está vacío y porque los sistemas de protección actúan inmediatamente. Tanto es así que, como aquí hay unas conexiones con la estación Caribe en la línea A y con la estación suramericana en la línea B, este hecho hace que se desconecten ambas líneas. Precisamente para poderlo atender, lo que debemos hacer es aislar la falla, es hacer un seccionamiento, un corte en este punto y aislar la falla para poder poner a funcionar la línea B y exactamente lo mismo antes de la estación Caribe para aislar y poner a funcionar la línea A. Mientras esto no suceda, la línea A está operando entre la Estrella y la estación Prado y las demás estaciones deben permanecer cerradas porque no tienen suministro de energía. Una vez se hacen estos seccionamientos, para lo cual desde acá, desde el taller se despliegan vehículos auxiliares y un equipo de alrededor de 15 o 20 personas para hacer esta intervención, se pueden volver a energizar entonces ambas líneas y prestar el servicio para luego atender de manera aislada el incidente eléctrico ocurrido en la vía de enlace.